Hola, hola, buenas noches. Jaime, Jaime, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Buenas noches, Jaime. A mí también quiero ver si estamos bien con el audio. Buenas noches, se le escucha perfectamente. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿se escucha bien, Jaime? Sí, le comento que ayer no me pude conectar porque se me había borrado el enlace. Pero ahora en el día pedí el enlace y aquí estamos de nuevo. Excelente. Pedí que me metieran al grupo del WhatsApp, pero tampoco no me metieron al grupo, fíjese. ¿No le mandaron un link a usted para incorporarse? Fíjese que que yo sepa, ¿no? Bueno, vamos a ver si se piden el link para que formen parte del grupo. Oiga. Va, está bien. Ok, bienvenido. Vamos a ver. Gracias. Buenas noches. Marta, me parece ser que vi a Marta por aquí. Brian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Marta Licer, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ya lista para la clase? Excelente, Marta. Hola, hola, Carla, Johanna, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí, lista ya. ¿Cómo estamos con Excel ya? Ahí, mejorando. Qué bueno, cualquier pregunta pueden hacerla, oiga, Carla. De acuerdo. Excelente, Carla. Vamos a ver quiénes más están en el grupo. Nos queda un minuto para iniciar. Vamos a ver, José Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, José Alfredo? Está bien, ya. Bueno, casi tenemos el mismo nombre, José Alfredo. Estoy observando que venimos. Así es. Bienvenido, ya casi listo, oigan. Ya casi listo. Excelente, bienvenido. 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 Oscar, Claudia, Milagro, Carla Serrano, Mayra. Bueno, yo creo que ya estamos casi listos para comenzar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han trabajado la plataforma? ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Hola? Yo trabajé ahora. Vamos, Mayra. ¿Cómo estamos con la plataforma? Disculpe. ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Cómo estamos con la plataforma? ¿Cómo vamos con la plataforma? Si gusta, pueden revisar su chat para que puedan compartir alguna información. No sé si pueden observar el chat si les escribo. Ok, bueno, yo creo que ya estamos bien. Si gustan, ahorita que estamos comenzando la clase, voy a pedirles de favor que activen sus cámaras para que quede prácticamente grabado lo que es la información. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, Mayra, y les escribí. Si pueden ver sus mensajes, pueden responder, Jaime, buenas noches. De acuerdo. Y cualquier interrogante, de igual manera. ¿Se escucha, Carla y Mayra? Sí, escuchamos aquí. Ok. Milagro Pineda, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No le escucho. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Excelente. Me da gusto volverles a ver en esta sesión. Bueno, esperamos primero Dios terminar esta sesión de clases acerca de Excel Base. Cualquier pregunta pueden hacerla. ¿De acuerdo? Aquí estamos para servirles a todos. Bien. De igual manera, Brian, Alexis. Sección uno y contenido uno punto cuatro. ¿Cómo estamos con la progresión, la progresión acerca de la plataforma? ¿Cómo van? Pues, ahora me puse a practicar con el ejercicio que dejó ayer, de la actividad de crear un, el cuadro, digamos. Yo le puse el salario de 20 de septiembre, lo nombré. Lo envié, no sé, no sé si lo habrán revisado para ver si lo hice correctamente. Lo hice hasta que vine del trabajo, hace poco, digamos. Excelente, sí, estuve verificando algunos ejercicios que mandaron ustedes. Qué bueno, es que mire, sé que si no queda un poco espacio para explicar las tareas. Cecilia Romero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, licenciada, buenas noches a todos. Bien, aquí, emocionada por ver que vamos a aprender hoy. Excelente, bienvenida. ¿Cómo estamos con Excel? Aprendiendo cosas que en realidad son nuevas para mí. Increíblemente, a veces creemos que por lo menos lo básico lo sabemos, pero con esta clase me estoy dando cuenta que es poco el porcentaje de aprendizaje que tenía respecto a ese programa. Sí, lo que usted me está diciendo, yo lo mencionaba, allá por el 2003, y yo siempre he dicho que muchas veces nosotros conocemos un 10, 15 por ciento de las herramientas que podemos trabajar, en este caso Excel. Excel ha sido una de las herramientas muy básicas en lo que se refiere con la aplicación de fórmula. Entonces, yo siempre he dicho que por lo menos las personas que trabajan en la oficina con estos programas, así como Microsoft Word, conocemos, quizás conocen un 20 por ciento de lo que son los programas que hoy en día utilizamos. No sé cómo consideran ustedes, pero la verdad que las aplicaciones en cuanto a Word, Excel, todo lo que es Microsoft, es bien poco el porcentaje que conocemos. Pero ahora que ustedes se han conectado con este curso básico, eso es lo más importante, que vamos a conocer lo que es Microsoft Excel. La sección 1, y ahora tenemos el contenido 1.4, quisiera que alguien me leyera lo que es esa reflexión. ¿Puedo leer yo? ¿Puedo leer yo? ¿Puedo leer? Dígame. ¿Puedo leer yo la reflexión? Sí, sí, claro. Bueno. Adelante. Si quieres vivir una vida feliz, átala a un objetivo, no a las personas o a las cosas. Así es. Así es, como usted lo dijo, si quieres vivir una vida feliz, átala a un objetivo, no a las personas o las cosas. Muchas veces las personas o las cosas son distractores en los objetivos personales que nosotros perseguimos. ¿Sí o no? ¿Tarla? Sí, de acuerdo. Fíjese de que cuando uno se propone algo, se propone algo, lo logra. ¿Puedo leer yo? ¿Puedo leer yo? Y es que es un objetivo personal. ¿Qué tan alto nosotros queremos llegar? Yo siempre he dicho que nuestro currículum, nuestras experiencias, nuestras capacitaciones deben de llegar más arriba. Entonces, vamos a ser felices si lo atamos a un objetivo, no a las personas o las cosas que tenemos a nuestro lado. ¿De acuerdo? Es un objetivo muy, muy bonito, una reflexión muy importante. Y ahora, pues, vamos a tocar este punto en lo que se requiere a lo que es el contenido 1.4. ¿Cuántos de ustedes completaron ya el laboratorio? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel? Quiero ver cuántos de ustedes lo han completado. La opción 3. La opción 3. Vamos a ver. Lisset García, de Renderos, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición de la celda? Simple. Una intersección entre fila y columna. La opción 3. Es la intersección entre filas y columnas. ¿Verdad? Ahí tenemos la respuesta. Con respecto a la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? Rango que está actualmente seleccionado. Vamos a ver cuál es la respuesta. Rango activo. ¿Por qué rango activo? ¿Por qué? Porque está seleccionado. Gracias, Brian. ¿Qué más iba a responder? Porque es la celda donde estamos trabajando. Y así es. Porque es el rango que actualmente estamos trabajando. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de un rango? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién me da la respuesta? Oscar Armando. ¿Qué tal? Buenas noches. Jessica. Diana González. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición? La 1, digo yo. ¿Hola? Hola. Hola, 1. Cerran. Conjunto de cerdas adyacentes. ¿Pueden ser filas, columnas o la combinación de plenitas? ¿Cuántos de ustedes respondieron ese cuestionario? Solamente una consulta. ¿Ese cuestionario lo mandaron al WhatsApp o al grupo? Este cuestionario forma parte de la plataforma que Inglés Corporativo tiene para todos. Por eso que ustedes deben de darle seguimiento a la plataforma para ir completando. Al final, prácticamente se ve el porcentaje del trabajo que cada uno de ustedes realizó. Yo entré a la plataforma y vi el cuestionario, pero como decía que era la sesión 1.4, no lo quise adelantar. O sea, porque era la clase que íbamos a ver ahora. Pero en las próximas, o sea, debemos llenarlo. Podemos irlo complementando. Ah, también yo tengo esa duda. Dígame. Dígame, Carla. Sí, yo también ya lo había visto, pero pensé que lo íbamos a responder después de la clase. Pero si se puede, lo voy a hacer. O sea, si hay otros cuestionarios. Así es, Carla. No, lo vamos a responder. Piense de que como contenido tenemos ese cuestionario. Y es importante que ustedes lo respondan. Bueno, permítanme, solo quiero ver la parte del chat. Lo tengo apagado. Claudia, no me escuchan. Creo que no me funciona el micrófono. Y bueno, Mayra, Mayra, Mayra. Sí, algunos escribieron al WhatsApp. Fíjense que tenemos que completar este cuestionario de la clase que hemos recibido. En la pregunta número cuatro, dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? ¿Cuál serían las siguientes opciones para presentar las teclas correctas para usar la navegación correlativa? ¿Se recuerdan la sección que trabajamos el día de ayer? ¿Se recuerdan? Ah, sí, te elaboran. Miradme. Tenemos, utilizando el mouse, al darle clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y el mantenerlo, presionamos y arrastramos en un área determinada, se selecciona un rango. Aquí tenemos estas opciones, el clic derecho que también aparece en la sección 1.5, nos permite navegar hasta el final del área, nos permite seleccionar el área, fíjense bien, nos permite seleccionar áreas correlativas. ¿Pudieron observar esa parte? ¿Hola? Sí. Ok. Sí, lo logramos ver, sí. Sí, se pudo ver. Lo vamos aquí, para que nos saquemos un 20. Voy a mover esta parte y lo vamos acá. Le damos. Permítanme, estoy moviendo lo que son, lo que es el cuadro de cada uno de ustedes. Ok. Corre por el siguiente concepto. Vamos a ver aquí. Vale, aquí lo tenemos. ¿Cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién de ustedes lo respondió? Vamos a ver. Es la última opción. ¿Hola? La última opción. Chip más flechas. Y control más chip más flechas. ¿Lo respondieron ustedes en el laboratorio? Yo, sinceramente, sería mentirle decirle por qué no hice el laboratorio. Bueno, tenemos una tarea para este día, Jaime. Oiga. Yo tengo ahorita, licenciado, problemas para entrar a la plataforma. Me dice que mi correo y mi contraseña no coinciden. No sé si eso lo tengo que solventar con el chico que me ayudó la vez pasada vía WhatsApp. ¿O cómo puedo hacer eso? Sí. Dice que con relación a los accesos, contraseña, usuario. Está. Sí. No sé si estamos grabando la clase. Si hay alguna persona que está de parte de Inglés Corporativo, si estamos grabando la clase. Acuérdense que la clase, luego la subimos. ¿Ya vieron alguna clase ustedes que hemos subido? Sí, ¿verdad? Sí, yo vi la primera porque no tuve oportunidad para conectarme ese día y sí ya la pude ver grabada. Así es. Entonces, estamos, bueno, prácticamente siempre se graba la clase. Es un requisito. Entonces, si usted tiene dificultades para ingresar, es necesario que lo reporte, César, oiga, para que el soporte pueda ayudarle. ¿De acuerdo? Gracias. Ya sabe. Dada la siguiente imagen, ¿qué número corresponde a la cinta de opciones del programa? Vamos a ver. Sí. Uno. ¿Hola? Uno. Uno. ¿El uno? Sí. Vamos a ver qué me respondió. ¿Qué me respondió? Claudia. Jessica. Carla, ¿usted me respondió? No. Jessica le respondió. Jessica, vamos a ver. Lo que pasa es que la forma en que tengo desplegadas las pantallas están diferentes. Entonces, vamos, Jessica González, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Dada la siguiente imagen. Ahí le acabo de poner en el chat cómo me aparece a mí que no me deja de entrar a la página. Jaime. Jaime. Hola, Jaime. Como le digo, ahí me acaba de aparecer. Ahí le acabo de mandar la foto que no me deja de entrar para ver la cosa de laboratorio. A mí también lo puedo saber. Vamos a activar esta parte. Permítame. Sí. La foto que no me ha encontrado, dice. Sí. Sí. Vamos. Sí. Lo que les decía. En el chat es importante que ustedes escriban su nombre. Yo me recuerdo que cambié mi nombre. En lo que se refiere a lo que es el acceso. Mi nombre es José Alfredo Fernández. Por eso le decía a José Alfredo Guevara Campos. Y casi, casi llevamos el mismo nombre, José Alfredo. José Alfredo Fernández. Pero algunos colocan unos nombres que no tienen nada que ver. Así es de que, para que vayan cambiando esos datos y podamos identificar. De igual manera, Jaime, si tenemos dificultades, usted escribe el chat. Vamos a tener una persona responsable de soporte para que también le puedan ayudar, Jaime. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Bueno, tenemos el número uno. ¿Qué tenemos en el número uno? ¿Qué opciones podemos mencionar en el número uno? Archivo. Inicio. Dígame, Claudio. Claudio, ¿verdad? Sí, sí, se puede ver. Inicio, insertar, descripción de la página. Así es. Tenemos el número uno. ¿A qué apunta el número uno? ¿Será que nos apunta a la parte de las pestañas del menú de Excel? O al acceso rápido y la cinta de opciones. ¿Cuál es la cinta de opciones? Dígame, ¿qué es la cinta de opciones? Voluntario. ¿Qué es la cinta de opciones? Acuérdense que en la cinta de opciones nosotros podemos ver estos grupos, portapapeles, fuentes, alineación, número, etcétera. Es el tres. Dígame, Alexander. Es la opción tres. La opción tres. Así es. Claudia, Romero. La cinta de opciones es el grupo. Entonces, nosotros podemos ver una serie de comandos por grupo, ¿de acuerdo? Entonces. Es difícil encontrar las herramientas. Así es. Ahí podemos encontrar los típicos comandos que representan a la ficha de inicio. Lo que es el grupo portapapeles, el grupo fuente, alineación y número, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué ustedes tienen que responder? De la siguiente imagen, seleccione el nombre que recibe al área mostrar. Vamos a ver. ¿Archivo? Bueno, no, archivo. ¿Qué más? ¿Menú archivo? ¿Qué más? ¿Menú archivo? Si nosotros vamos a Microsoft Excel, veamos, y lo de archivo, miren lo que vemos, lo que ustedes están mencionando, ¿verdad? Tenemos el menú archivo, miren. Aquí está. Información. Vemos el dashboard de Excel y vemos las opciones de protección. Entonces, regresamos aquí. Menú archivo. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Luego nos aparece From Backstage, menú archivo y menú inicio. Ahí lo tenemos. Bien, ¿cuántos de ustedes completaron esa parte? ¿Cuántos de ustedes completaron esa parte? Yo no he resuelto todavía el cuestionario, licenciado. Igual, yo no lo he completado. Hola, dígame. No lo he completado el laboratorio. No lo ha completado, Claudia. Bueno, acuérdense que al final nosotros respondemos prácticamente lo que es los laboratorios, el avance. ¿Cuántos de ustedes están trabajando lo que vemos acá en Microsoft Excel básico, verdad? Permítanme, estoy desplazándoles, estoy mostrando un menú acerca de Excel, lo que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Cuántos de ustedes están trabajando lo que vemos acá en Microsoft Excel básico? Bien, esta era la última parte. Guardar, imprimir o crear un nuevo. A esta ficha también se puede acceder desde el modo de acceso. Deplazamiento de hoja, lo que vimos el día de ayer. Ok, y aquí lo tenemos. Edición de un libro. Bien. En esta clase de Excel, necesitamos que ustedes conozcan todas las partes que corresponden a Excel. Si se fijaron, denle clic derecho a su ratón, por favor. Y verifiquen si desaparece ese menú. ¿Sí? ¿Desaparece ese menú? Con ese menú vamos a trabajar bastante en Microsoft Excel. Borrar, nuevos, contar nuevas notas, formato. Yo le voy a dar, miren, me voy a ubicar en la celda, C2, y le doy clic derecho, para que me digan si es el mismo menú que ustedes tienen. C2, aquí. Clic derecho. Dígame. Buscar página. Sí. Claudia Romero, es el mismo menú que tenemos en pantalla. Sí. Sí. Pegado. Así es, cortar, copiar. Eliminar. El contenido. Ordenar. Hola. Sí, aquí me está saliendo borrar contenido, ordenar, nuevo comentario. Lo que cambia son las versiones de Excel que ustedes tienen en su computadora, ¿de acuerdo? Cortar, copiar, pegar de especial, búsqueda inteligente, insertar, eliminar, borrar contenido, filtrar, ordenar, obtener datos de tabla, insertar comentarios, formatos de celda, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Elegir de la lista desplegable, definir nombres, y bien. Nosotros estamos trabajando acá en Excel. ¿Sí? Sí. Por eso, el contenido. Un pequeño laboratorio que vamos a responder. ¿Sí? Y ustedes tienen que saber la respuesta de cada uno de ellos. Vamos a guardar un archivo en el caso de ustedes. Quiero que, por favor, abran Excel. Me avisan cuando abran Excel. Me aparece formato de número. Así es. Lo voy a seleccionar aquí. Excel. Formato de número. Jaime, ¿verdad? Sí, Jaime. Le damos. Número, número, contabilidad, fecha. Día de mañana. Formato de celda. Y al darle formatos de celda, les decía el día de ayer, que nosotros podemos trabajar cualquier formato de número. Ah, sí, ahí está. Aquí está, aquí lo tengo yo. Así es. Número, en este caso de general, las celdas con formato general no tienen un formato específico de número. Bueno, si seleccionamos esta, voy a ir mostrándolo por uno. Número. Fecha, hora, porcentaje, fracción. Y cada uno tiene su opción, Jaime. Cada uno tiene su opción para que nosotros podamos trabajar. Eso nos indica que cada celda puede tener diferentes formatos según lo que nosotros vamos a trabajar en Microsoft Excel. ¿De acuerdo, Jaime? De acuerdo. Bien. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, acá cierro. Ayer lo mencionaba, el 17%. Observe. Y me voy acá a formato de celda. Ok. Mire, ahí está, 17%. Quiere decir que nosotros estamos con un formato de celda que se refiere a porcentaje. Si en este caso yo voy a trabajar, le vamos a llamar aquí, password, ¿verdad? Aquí le vamos a agregar ID. Nombre del empleado. Y aquí voy a tirar mi celda. Tengo uno, dos, tres campos. Y esta va a ser mi tabla. Títulos arriba. Bordes. Todos los bordes. Y ahí los tenemos. Bien. 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 Me estoy desplazando en cada celda. Si yo considero que aquí voy a utilizar un dato alfanumérico, entonces voy a cambiar el formato numérico. Si aquí, por ejemplo, voy a trabajar en esta celda salarios, debo de saber, voy a seleccionar todo, piensa bien. Debo de utilizar un formato de celda. Piensa bien. De moneda. Y aquí aparece el símbolo de dólar. Dos decimales. Aceptar. Entonces yo digo que esta es la clave. Mi ID. Puede ser el doy. Y acá vamos a agregar. Uno. Francisco. Dice Francisco. Y aquí tenemos el salario. Esta persona gana cuatrocientos cincuenta y seis dólares. Si ustedes ven, le doy clic aquí y arrastro. Clic izquierda y me ubico en la esquina inferior derecha. Y aquí está. ¿De acuerdo? Yo puedo complicar esta tabla. Quiere decir que mi campo salario, fíjense bien, es esos datos, el título de mi campo, son esos datos que ustedes ven de cuatrocientos cincuenta y seis. ¿De acuerdo? Acá. Ustedes pueden darle el retoque que consideren. A mis títulos. Yo les agrego este color. Y si está muy oscuro, le agrego este color. Password. Y a lo demás le vamos a agregar un color casi similar. Ok. Y lo tenemos. Mire, cuatro cincuenta y seis, según lo que nos está indicando. Y nos vamos a dónde. Lo que iniciamos. Mire. Clic derecho. Insertar, se fila o columna. Clic derecho. Y tocamos el formato de cero. Bien. Número. Aceptar. Seleccionamos toda la tabla de edición. Formato de celda. General. Aceptar. Y aquí tenemos el dato que nosotros queremos. Y podemos completar los datos de esta matriz para que ustedes en verdad comprendan. Campo salario. Campo. Campo nombre del empleado. Campo ID. Y campo password. Ahí lo tenemos. Mira. Regresamos aquí a esta parte. Y aquí aparece la edición del archivo. Modificar. Mover. Copiar. Que fue lo que ya lo vimos. Y nos vamos a una pequeña práctica. porque aquí lo tenemos. Yo escribo uno, dos. Y aquí escribo José. Alfredo. Y ese es que he escrito. José. Alfredo. Este es el primer nombre con el que vamos a trabajar. Yo necesito ver los nombres de ustedes. Ok. Veamos aquí esta parte. Les estoy mostrando eso. Para que tengamos una pequeña referencia. De lo que estamos haciendo. Me voy a ir nuevamente. y seleccionamos Microsoft Word. Bien. Trabajamos las celdas. Voy de nuevo a Excel. Y aquí aparecen las tablas. Miren. Y en este caso selecciono toda la tabla. Le doy formato de celda. Y ahí podemos ver las opciones que ustedes activaron. Nos vamos a nombre. Formato de celda. Miren. Va a depender de lo que nosotros trabajemos en esta celda. Si nosotros tenemos esta matriz. Tenemos que identificar. Qué formato le vamos a dar. A cada. Celda. Miren. Pero como este es un password. Lo dejamos como general. Ok. Y el derecho. Formato de celda. Y nos vamos aquí al número. Vale. Le damos. Ciento treinta y cuatro. Y aquí escribimos. Esta cantidad. Y aquí escribimos. Aquí tenemos esta matriz. Yo he agregado estos datos para que ustedes puedan cambiarlo. Miren. Con lo que les. Con lo que estuvimos viendo el día de ayer. Observen. Entonces lo más importante es que ustedes naveguen. Naveguen con Excel. Quisiera darle cinco minutos para que hagan las preguntas necesarias. Por algo que está quedando en duda. Díganme. Díganme. Hagan las preguntas. Ceci. Claudia. Jaime. Mayra. ¿Tienes alguna pregunta? Ahorita sinceramente no. No. Ahorita no. Ok. Ceci. Mayra. No licenciado. Por el momento no licenciado. Igual. Por el momento no. Ahorita. Estoy intentando hacer lo mismo. Con el mismo cuadro. Díganme. Ok Jaime. Borro esto. Y acuérdense que ustedes cuando ocupen password va a depender de qué es lo que ocupan. Como password, como ID, su nombre y por supuesto el salario. Yo escribo 567 y alguien preguntaba qué tipo de formato le vamos a dar a mi celda. Bueno, si son cantidades, estamos refiriéndonos a moneda. Miren. Todo dato que yo escribo aquí. Es numérico. Ok. Y vamos a hacer algo. Díganse que esta persona tiene de salario. Y aquí ventas. Yo voy a agregar un campo ventas. Vamos a ver aquí. Y vamos a comenzar a ver cuáles son las herramientas que Microsoft Excel tiene para ustedes. Bien. Esta es una columna que tiene que ver. Voy a darle más grande número. Pero si quiero borro la parte inicial y aquí agregamos los bordes. Miren. Estos datos deben de ser, fíjense bien, un formato de moneda. Clic derecho. Moneda. Moneda. Aceptar. Aceptar. Observar. Son los datos que nosotros vamos a esperar. Imagínense que aquí tengo cantidad. Miren. Y aquí tenemos precio. Y aquí tenemos total. Y borramos aquí cada una de ellas. Nos vamos a ID, password, posee, precio. Y le vamos a agregar. Cuatro, cinco, tres. Seis, siete, ocho, nueve. Ok. Aquí tenemos estos datos. Cantidad. Aquí lo vamos a cambiar por producto. Y aquí tenemos el precio. Miren, lo que vamos a hacer es lo que vamos a comenzar a trabajar más adelante. Cómo sacar los totales. Y es que Excel se presta para que nosotros podamos trabajar. Me voy aquí donde dice insertar función. Miren. Aquí me aparece insertar función. Y aquí puedo escribir el nombre de la función. Y aquí la más común. Miren. Le damos a aceptar. Vamos a hacer de caso que aquí vamos a sacar cantidad, precio. Va a ser igual. Miren. Tenemos igual la celda F6 por la celda H6. Miren. Vale, fíjense que de dónde estamos sacando estos datos. Y esto es lo que les aparece en la plataforma. Yo le doy clic izquierdo. Miren. Y me aparece lo siguiente. Me ubico en la parte final derecha. Y lo arrastro. Madre miren. Qué datos me está arrafando. Y usted dice. Y estos datos de dónde los saca. F8. Es este. Por. H4. H8. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Miren. Entonces va a ser igual a esto. Por esto. Y aquí. Cerramos con estos datos. ¿Qué es lo que yo he hecho acá? Miren. ¿Quién me lee esa operación? Vamos a ver. Mayra. ¿Cómo se lee esa operación? Este sería igual F6. Por H6. Sí sería. Sí sería. Quiere decir que si yo tengo. Tres. Por cuatro. Doce. Aquí tenemos. Cinco. Por cinco. Veinticinco. Ya no sería. Un dato. De moneda. Sino que. Un dato numérico. Selecciono. Clic derecho. Formato de celda. Número. Y ahí está. Decimos. Cinco. Por ocho. Cuarenta. Cuatro. Por cuatro. Dieciséis. Ocho. Por cinco. Cuarenta. Diez. Por cinco. Cincuenta. Nueve. Por ocho. Ok. Ahí está. Y la última. Má. Bien. Seguir. En el de dos. En el de dos. Nosotros podemos decir. Alguna operación. Para este caso. Yo elijo desde acá arriba. Y si lo copio. Va a ser el mismo dato. Bien. De esa celda. Entonces a veces. Necesitamos utilizar otro dato. O los formatos de la celda. Totalmente diferente. Para que no tengamos ninguna. Complicación. Ok. Hemos encontrado. Alguna complicación. Castillo. Sobre trabajar. Una matriz. Dígame. Por el momento. Todo bien. Carla. Por el momento. Todo bien. Excelente. Ok. Voy a hacer algo. Dejarle. Un minuto. Permítame. Ok. Estamos trabajando. Esta parte. Simple. De Excel. Por eso. Yo les pongo. Lo que es. El seguimiento. De lo que significa. La clase de ahora. Miren. El día de mañana. Estaríamos trabajando. El contenido. Uno punto cinco. Que sería. Formatos propios. Y personalizados. El término personalizados. ¿A qué nos suena? Vamos a ver. Cuando hablamos de términos personalizados. ¿A qué podemos entender? Le vamos a dar un toque específico. Que quizá va a ser diferente. A todo lo demás. Así. Un toque específico. Y como ya trabajamos. Yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué vamos a trabajar? ¿De acuerdo a las funciones de ustedes? ¿Qué podemos hacer aquí en Excel? Y quiero que ustedes me digan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a aplicar de fuentes? Etcétera. Vamos a ver. Díganme. Ok. Díganme. ¿Qué podemos hacer? Mayormente. Algún ejercicio de contabilidad. ¿Un ejercicio de contabilidad? ¿Brayen? Sí. Ok. ¿Cómo comenzamos, Brian? Podría comenzar como. Código de trabajador, digamos. Ok. Código. Fíjense que según la configuración del teclado. Así lo agregamos. Código. Ahora, Brian. Sería. Sería el nombre. Nombre. Ingresos. Ingresos. Sí. ¿Qué más? Descuentos. ¿Qué tipo de descuento o cuáles descuentos encontramos? En este caso podría ser AFP, seguro. Lo subí y decimos AFP. Lo vamos a dejar aquí así. ¿Qué más, Jaime? Por último, tendría que ser este total a recibir. ¿Total? A recibir. Ok. Ya vamos a leer la parte de ingresos como salario. Si tenemos esta parte de descuento, le vamos a llamar. ¿Qué tal? Deducción. ¿Verdad? ¿Verdad? Total de deducciones. ¿Estamos bien? Sí. formateamos esta área colocamos aquí lo que es los colores le damos un tamaño especial doy control y aumentar ahí lo tenemos código JA123 José ingreso y aquí seleccionamos todo clic derecho formato de celda y le decimos nube miren AFP aquí tenemos nuestra matriz miren podemos agregar el dato o texto que nosotros querramos en nuestra matriz Claudio si esa fuera su hoja que más podemos agregar y que más podemos cambiar tal vez tal vez agregarle no sé la fecha de ingreso a la empresa ok vamos a ver miren me ubico en uno de ellos la brocha y pego de acuerdo de acuerdo sombreo aplico bordes ya lo tengo 123 vale miren ahí lo tenemos Claudio entonces en esta tabla nosotros podemos hacer una serie una serie de cálculos que podemos hacer en Excel pero si de repente alguien le da insertar tabla ok aquí tenemos o nos vamos a algo fundamental y decimos dul no por ser F2 si me equivoco si me equivoco entregamos esto bueno observo F2 para corregir tenemos tenemos due tenemos ingresos ahí lo tenemos miren como este no cabe lo voy a ampliar vale miren aquí tenemos esta matriz ustedes pueden hacer una matriz a la cual pueden mudar el estilo y decirme qué es lo que pueden y quieren hacer vale miren ver se le echaron todo sombrero click de borde a todos vista termino vista y aquí está hasta acá dejamos vamos a inicio que le damos ese formato y aquí lo tenemos cuántos de ustedes tienen alguna pregunta cuántos de ustedes me enviaron la tarea ceci carla mayra claudia brian si se la envié licenciada igual igual yo se la envié de igual forma yo se la mandé ok la enviaron entonces miren ustedes se pueden dar dar gusto en agregar los títulos agregar el tamaño de texto centrarlo multiplicado a la derecha multiplicado a la izquierda o centro también a mí lo que me me pasó inconveniente conforme cuando le di en justos de títulos me puse a a dejarlo de modo como esquino digamos así se me olvida cómo es el programa ese como cosa que queda como esquina digamos me salió el problema cuando lo volví a abrir directamente de otro otro laptop me apareció deforme esa parte del título ¿qué le apareció me apareció deforme la parte del título porque le le dio un ajuste a que quedara inclinada las letras la palabra entonces cuando lo abrí de otra de otra laptop se me deformó a mí me pasó lo mismo ajá cabal es que es cierto eso pasa quise quise justificar la palabrita una palabra en una celda y le di inclinado ¿verdad? seleccioné esa opción que me quedara inclinado hacia arriba pero cuando ya le di ajá me deformó la celda me quedó así cruzada como le había cambiado color también me quedó cruzada entonces no pude le dejé vertical o no sé si tenía que modificar el alto de la celda pero también lo hice y de igual manera me quedó igual a mí también pasó lo mismo ¿estoy bien la celda Luis tenía número tenía año digamos 2023 ¿y le parecía? la se deformó la celda no el número sino que el número me aparecía bien pero la celda me quedó así el color quedó así no quedó recto al cuadro y la palabra en medio cruzada sino que la celda se me cruzó supongamos que esta fecha ¿verdad Lissette? sí decimos que estamos 11 por ejemplo el 9 el 23 así ¿verdad? sí sí ok y cuando le damos clic acá nosotros podemos mover miren así Claudia así sí así ok y aquí tenemos más en este momento Lissette el formato que estamos aplicando se apodera de la celda ¿de acuerdo? por eso es que nos aparece de forma las líneas las líneas fuera del cuadrito eso es lo que yo sé que no debían quedarme las líneas esas fuera del cuadrito esta las líneas ajá las líneas que están cruzadas sí las líneas como dice bien le voy a dar de nuevo acá clic derecho formato de celda y vamos a ver algo ok vea como lo estoy aplicando vale miren y aquí tenemos la línea porque la línea sigue el texto clic derecho formato de celda alineación acá vale miren ahora esta línea que me aparece aquí formato de celda número alineación general interior le damos clic entonces que sucede yo voy el nombre miren ok ahí lo tenemos si ustedes ven la el bordeado no queda como Lisette dice ¿verdad Lisette? hola sí o sea yo sigo viendo la línea quizás no sé ahí estoy confundida sigo viendo la línea pero o sea esa línea si yo quisiera imprimir el cuadro ya no me va a aparecer solo me va a aparecer la información vamos a darle formato si yo lo doy aquí clic mire como me aparece esta línea yo le voy a dar retroceder o deshacer bien acá le doy clic derecho formato de celda y como es un número cualquiera le doy general observen lo que me aparece aquí vale le damos selecciono control x control v miren lo que aparece y quien permite que mis datos sean así porque de repente yo estoy trabajando en una celda y aquí me aparece clave doing no observe control x la pego acá vale bien aquí tenemos yo quiero que como quiero que mi dato me aparezca clic derecho formato de celda y lo vamos a colocar alineación un poquito elevado al 45% vale bien este igual lo quiero 45% le doy clic al que ya hice copiar formato copiar formato y ahí está mire y se si yo agrego un borde va y miren o sea que cuando se le agrega digamos a que los cuadros se remarquen más automáticamente esa línea cruzada siempre va a salir ok repita repítanme lo nuevo cuando hacemos que me dice a la hora de remarcar los cuadros de hacer los más de los bordes perdón ajá bordes que a mí me cuesta eso este automáticamente siempre van a salir esas líneas así de lado no el borde de lado no voy a eliminar esta fila clic derecho clic derecho eliminamos la fila decimos doing salario aquí género ok con ese ejemplo vista quito las líneas le doy un borde inicio ok vamos bien ahorita ¿verdad? sí entonces venimos yo quiero que el texto me parezca diferente formato quiero que me parezca hacia arriba aceptar vale y le doy copiar salario copiar género vale miren ya no lo quiero así clic derecho formato de celda a 38 a 38 una pregunta es decir que primero tendríamos que ingresar el texto claudia claudia si si la verdad que primero insertamos el texto para ver el formato que vamos a aplicar ustedes conocen las tablas de doble entrada las tablas de doble entrada son la respuesta que debemos describir sobre la parte horizontal y sobre la parte vertical doble salario miren el nombre como aparece clic derecho formato de celda y le digo que me lo agregué a 41 para mí por eso es que por eso es que se desconfigura porque bueno yo lo hice también así primero este armarlo todo verdad y ya después empezar a ver la forma que iba a tener entonces por eso es que se desconfigura porque también me aparecía a mí solo me aparecía la la última celda era como que se pasaba a la otra una parte como un triángulo de color aparecía en la otra es igual lo que estoy haciendo yo aquí entonces primero es de de colocar el texto no independientemente fíjense aquí yo voy a elegir esto y a esta parte lo elijo lo de clic derecho formato de celda le digo que queden a 45 grados aceptar entonces yo vengo y escribo apellido fíjense bien vamos a ver a el guilma y aquí sería claves aquí sería géneros y también y aquí escribamos asistencia vaya como quedaron los datos usted ve entre la m tiene como me parece y tengo cuatro datos apellido claves géneros y asistencia ya entonces no hay necesidad que escribamos antes o después sino que vamos a aplicar el formato que nosotros querramos claro de acuerdo ok de acuerdo ok otra pregunta más no a mí ya me quedó claro esa parte ok Lisette Mayra yo quiero que pregunten porque estas sesiones que son texto debemos aprenderlo y que bueno yo lo felicito porque la mayoría me ha enviado unas actividades al whatsapp de acuerdo por cualquier cosa de igual manera yo hago esto vale mire ese es en el curso anterior algunos me hicieron una pregunta si gusta anótelo anótelo si va a hacer alguna pregunta mire y que hago por acá tengo una duda de igual manera lo pueden hacer personal el objetivo es que ustedes salgan de duda de acuerdo una cosa es la orientación que le vamos a dar a nuestra celda fíjense este número que yo he escrito acá doble clic derecho formato de celda mire también por la cantidad de texto el ancho el ancho de mi fila es alto mire alto tengo 321 de acuerdo entonces va a depender del texto que nosotros escribamos ok ¿tienen alguna pregunta? entonces para que quede bien justificado hay que modificar el alto de la de la fila en este caso si yo por ejemplo acá es que escribí este número mire vamos a ver voy a borrar este número fíjense bien yo necesito configurar algo y voy a deshacer cancelar va ok mire el número si el número me está quedando mal yo tengo 72 lo reduzco a un tamaño normal 12 mire y reduzco la celda vaya ahora bien un mar mire ¿se fijaron? entonces va a depender de la fuente el tamaño y la línea y la orientación que nosotros colocamos le doy clic derecho para ir cerrando y le doy le dejo a 90% mire formato de celda 45 0 menos 45 y observe cómo queda ¿de acuerdo? entonces va a depender de la creatividad de usted entonces la celda de doble entrada se refiere que tanto vamos a ingresar datos por parte de las columnas como también otro dato por parte de las filas ¿de acuerdo? ok espero hayan comprendido Claudia comprendimos si si ok Mayra Brian y Seth sí comprendido comprendimos comprendido Diana Jessica entonces con eso solo practicando porque este hay que navegar ahí en Excel para poder desarrollar la habilidad así es la verdad si nosotros queremos adquirir competencia tenemos que practicarlo ¿de acuerdo? eso sí porque igual comparto el mismo el mismo forma de pensar de la compañera ahí de que practicando diría yo que agarraríamos más práctica más seguido en tiempos libres sí sí la verdad es que tienen que practicarlo y aplicar algunos atributos para poder darles lo que ustedes quieren a la selva ¿de acuerdo? sí como les digo pues estoy para explicarles y vamos a seguir adelante viene para Excel Intermedio sé que trabajamos todavía hemos ido elevando un poquito la dificultad de Excel ¿de acuerdo? de acuerdo sí de acuerdo así de que terminamos acá pasen muy buenas noches buenas noches a todos buenas noches adiós buenas noches a todos buenas noches buenas noches hasta mañana hasta mañana buenas noches Gracias.